Estamos a mitad del camino, me ha puesto mal, me ha dado viento. Bueno, el viaje ha sido un poco abrupto, muchas curvas y estoy medio mareado y con náuseas, así que hay que prever si desean llevar alcohol o tomarse una pastilla. Estamos rumbo al paradero de Lares, estamos en Calca, bueno, tenemos dos maneras de llegar, una en el mototaxi, que acaba de pasar, que te cobra como dos soles la carrera, y otra vez caminando. No son más de tres cuadras, así que está cerca. Bueno, y si tienen hambre, pueden pasar por la gran picantería, esta es una señal de que está abierto y dentro de la bolsa roja hay ruda, que es un símbolo de buena suerte. Si tienen hambre, compren todo aquí, lleven comida, agua, alcohol. Bajamos de todos modos, no importa, en la parrilla, en mototaxi. Es un nuevo día en Lares, ahora vamos a conocer un poquito más los baños termales. Bueno, como ven, tenemos un tipo mercado, en el cual podemos encontrar desayuno. Lo popular aquí es la trucha frita, ¿no? La parte está entre 10 soles aproximado. Así que... Bueno, ahora vamos a mostrar un poquito de los baños, ya que anoche, este... Puedo subir ya, no se podía mostrar mucho. Entonces... Bueno, aquí podemos observar un poco el panorama. Está acompañado de cerros. Lo importante es que ahora no hay tanto sol. Así que el clima está bastante bien. Bueno, las opciones de hospedaje son las siguientes. Ustedes pueden venir directamente a los baños y alquilar estas casitas que ustedes ven alrededor, que están en un promedio de 50 o 70 soles, si hay disponibilidad. Y si no hay disponibilidad, pueden alquilar un espacio para una carpa que está entre los 10 y los 20 soles, de acuerdo al tamaño. Es importante venir a Lares, porque de una manera estamos contribuyendo con el desarrollo del pueblo. Con las ganancias que genera la visita de las aguas termales, se construye un hospedaje más amplio, más comodidad, obviamente, y trae desarrollo al pueblo, ¿no? Que le da mucha más comodidad a la familia, a los hijos que van a crecer para... ... 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